¡Tilines! Mis tilines Ok, tilines Estuve viendo algunas cositas Mis tilines What the fuck, ¿por qué bajo tan lento? Estuve viendo muchas cositas mis tilines Y bueno, tilines He visto que van a hacerle un cambio A una frutita muy rica a mis tilines Entonces dije, bueno Voy a probarla antes de que salga el cambio Así no me pierdo su cambio XD Y bueno, así también pueden ver el cambio conmigo mis tilines Así que bueno, a ver Vamos a ver XD Creo que era la fruta Revival A ver, déjenme ver si estoy bien o estoy equivocado Creo que esta Bueno, no sé si se llama Revival o Resurrección o como se llama Vamos a desalmanezar Desalmanezar Ok, es esta fruta creo, tilines Así que bueno, voy a comerla ahorita mismo No importa, no se preocupen por mi portal Porque es permanente XD Así que bueno, ahí está Me la estoy comiendo Rico, rico Ay, se hace de noche What the fuck Ok, tilines se hizo de noche No importa, no importa, tilines Ya estoy acostumbrado Así que bueno, es esta fruta la que se expone Que van a cambiar mis tilines Abro paréntesis, tilines También vamos a probar la fruta Revoirqueada Mis tilines Pero primero vamos a probar la fruta antes de Revoir Porque no lo había probado XD Así que bueno Así podré ver las diferencias Ok, mis tilines Ahora nos dirigimos hacia una isla muy rica Para subir la maestría de esta fruta Porque bueno, está a nivel 1 Ok, tilines Hemos llegado a la nueva isla Gracias, barquito Ahorita vuelvo por ti Ahora vamos a Vamos a ver cuánto daño hace A ver ¿Esto qué es? Z ¿Qué hice? No vi bien qué hice, tilines Pero al parecer Me transformé en una En una alma A ver, a ver, a ver Otra vez A ver, a ver Alma, alma Ah, me transformé en un alma Y puedo pasar por su cuerpo Y lo puedo ¿Cómo se dice eso? Ay, siempre me olvido de esa palabra Lo puedo Ah, lo que hacen los patasmas ¿Cómo se llama? Ah, entrar a su cuerpo Eso, no sé cómo se le dice No me acuerdo la palabra Si ustedes se acuerdan Díganlo en los comentarios De una vez muéranse, por favor De una vez A una vez Muere, muere, muere Ahí está, murió uno Ya me está dando niveles, tilines Ah, ya me dio mi alma errante ¿Qué es esto de alma errante? Au, au, au Alma errante Ahora vamos a probar la alma Alma errante, mis tilines Ah, solución Ah, mira Se necesita pocos niveles para todo A ver, a ver Alma errante Ah, no entiendo muy bien las habilidades Ustedes saben que yo soy medio bobito Pero pueden explicarme en los comentarios Si desean, mis tilines Alma errante A ver, vamos a ver Alma errante Parecer es como Au Me voy hacia el suelo Pero no es lo mismo que la Z También voy hacia el suelo Y paso por el Ay, ay Creo que es como para esquivar nomás Bueno, eso creo ¿Puedo volar con el alma errante? Ahora voy a probar Alma errante para arriba Espera Alma errante Ah, puedo volar Lol Ah, no se termina Si voy en el aire Ah, puedo volar Ah, WTF Terminó O sea, es por un tiempo nomás Pensé que era para siempre A ver Otra vez Alma errante No te termines, por favor Ah, miren, tilines Sí No, es por un tiempo, tilines No, yo no lo solté Pero bueno, me bajó igual Entonces el alma errante Es para volar O bueno, para esquivar O para volar Un poquito Porque es por tiempo WTF ¿Ese soy yo? ¿Qué verga? Ese soy yo, tilines Hola, verga Qué miedo, tilines Algo, ya me parecía raro Algo de esta fruta Algo raro A ver Qué verga Y puedo estar al lado mío Ay, sal Ay, me matré WTF Ese soy yo, tilines Ulala Dejo mi cuerpo ahí Y me voy con mi alma ¿Y mi alma la ven los demás? O sea, ¿me pueden seguir viéndome? ¿O solo yo puedo verlo? Alala Soy un fantasma A la verga, tilines Qué piola No sabía eso Qué piola que puedo dejar mi cuerpo A ver, vamos a probar El gobernante de alma ¿Qué es esto? El gobernante del alma Que es la X, mis tilines A ver, vamos a probar Gobernante de alma WTF Al parecer es como un daño En área, mis tilines Y solo lo hago Y listo Lo mando para atrás Como que lo mini Mini relantizo Y tiro, no sé Cosas No sé, tilines Vamos a seguir rebeliando Para probar La última habilidad Mis tilines Que es la resurrección A ver Toma Toma Esto no hace daño Ah, no había visto esto O sea, si él me pega En mi cuerpo Puede desactivar Mi alma errante Oh my god En serio Entonces no es tan piola Yo pensé que mientras Estabas afuera de tu cuerpo Pues nadie te hacía daño 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 Nadie te hacía daño Aña Ya tengo todas las habilidades Mis tilines Así que bueno Vamos a probar La resurrección A ver, a ver Vamos a probar Qué es la resurrección Porque al parecer es como No sé Resurrección, ¿no? Y si me imagino que te revive A ver Resur... Resur... Resurrección activada La próxima vez que mueras Serás revivido Con 50% de salud En serio A ver Prégame Ah Ah Mátame Oh, what the fuck Soy un esqueleto What the fuck Y como Mi... Me mató Y... What the fuck Entonces Ahora soy un esqueleto Y un alma en pena ¿Y como vuelvo a mi cuerpo? Resurrección Nada, no vuelvo a mi cuerpo X Salgo de mi cuerpo Au Y si presiono La C otra vez La resurrección ya fue activada ¿Qué? ¿No lo puedo activar otra vez? A ver Si mato a alguien Quizás vuelvo a mi cuerpo Creo A ver, a ver Alma Gobernante de alma Y ahora Resurrección Oh, yo no puedo Dice que ya fue activada Bueno, sigue en este esqueleto Tirines Imagino que si muero Vuelvo a mi cuerpo A ver, vamos a ver Ah, ah, ah Tirines me muero Ah, me ahogo Ya no, ya Ah, no Me ahogo Ya no, ya Era bait No, Tirines me ahogo Me morí Ok, acá está mi cuerpo Tirines Efectivamente mis Tirines Si revives Revivo con mi cuerpo real Pero imagino Tirines Que no es lo mismo Como si estuvieras vivo O sea, es una resurrección Imagino que te bajarán Algunos Algunas cosas El daño o algo así No sé la verdad Ah, bueno mis Tirines Esa fue Ya probé la frutita Ahora vamos a probarla En rework O sea, la fruta reworkada XD Pero bueno, aún no sale Así que vamos a esperar Que salga Bueno, para mí va a ser Seguramente un largo rato Pero para ustedes Será al toque Jeje Seis hojas y media después Ah, ah Ok Tirines Se supone que ya actualizaron La cosa Ahí está, mira Ya cambió el icono Jeje El icono de la ghost Mis Tirines Ah, mira Han cambiado estas cosas también El... ¿Qué es esto? Pusieron acá Bueno, han cambiado la tienda Un poco a Tirines Bueno, no importa Eso no es lo que importa Vamos a probar la cosa esta Lo malo es que estoy En un server público Ya no importa Así que bueno Vamos a probar Jeje Vamos a intentar Ir a algún lugar Donde ya empecé Sin que me maten XD Porque bueno Estoy en un server público No sé por qué No puedo entrar a mi privado Ay no, acá no Acá no Acá no La Z A ver Qué verga hace la Z Tirines Vamos a probar Ah, mira Hay una nueva habilidad Z Tiber in possession O no sé Toma Que es muy diferente A la anterior La anterior era tipo No me acuerdo Jeje XD Ok, ha cambiado Tirines Pero imagino que hace lo mismo O sea, simplemente ha cambiado La animación, creo Sal, sal, sal Sal A ver, espectro al Releado Se toma Mi X Maldita Toma Ay, ay, ay Parece que me convierto En Saiyajin Tirines Este es lo mismo Pero no, no es lo mismo El anterior no empujaba Tanto Tirines Creo que A ver, vamos a ver Toma Ahora empuja bastante Sí, sí Empuja bastante Crys Underworld Qué es la C Tirines Lo nuevo imagino que es la B La B grande Porque no sé O bueno, no sé A ver, vamos a probar Crys of the Underworld Toma Lol Oh, está bonito Tirines Los diseños De hecho Todo está bonito Todo está bonito Miren esto Toma Más esto Toma A la ver Se ve hermoso What the fuck Se ve muy hermoso Tirines Si la C Parece, no sé Como Como un Kamehameha Toma A la ver Qué hermoso Tirines Un gran cambio Un gran cambio Aquí se diría Spiderman A ver Y bueno, imagino que el alma errante Es lo mismo, ¿no? Solo que La han cambiado el diseño Sí, efectivamente Es lo mismo Tirines Te hace volarte Así por ahí Así que bueno No pasa nada Ok, ok Qué rico Tirines Toma mi C Maldita Y hace más Más cosas Ay, no Vienen a botarme Me hagas daño Por favor ¿Quién es este? Corre, corre Tirines Corre No, no, no No me quiero pelear Más bien lo que quiero probar Es la nueva habilidad Esta De la B grande Ay, no Voy a botar Sí, sí Estoy formando Estoy formando Vamos a probar Toma la Z Ahora la X Sal de ahí Señor Ahí no le di Ahora la C Muere Ay, ¿qué te está pasando? Y ahora mi arma errante XD Espera Voy a ver si es infinito No creo Antes se paraba En un cierto punto Hola No me digan Que ahora es infinito No digan Que ahora puedes volar Con esto Oh my god Ya no tiene cooldown O sea, ya no tiene Para Ya no tiene Ay, ¿cómo se dice? O sea, es infinito Cuando tú quieras Si lo dejas presionar Te vas a caer Pero antes Era por segundos Nomás Era tipo Por un rato No era todo el rato Oh, ahora puedes volar Está interesante Ahora sí está bien Ahora sí Es otra cosita Ahora sí está rico Rico, 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 rico Y sí Gracias, gracias Por hacerle daño Ay, me confundí Toma ¿Dónde estás? Ay, déjamelo Por favor Toma Ahora falta No, no te lo lleves Por favor Toma ¿Dónde estás? Muere de una vez Toma Muere No muere Muere, maldita Ahí está, tirines Ah, la verdad Me dio justo Para la última habilidad A ver, vamos a ver Qué es el Ghost Booster Mis tirines Ya vi el alma errante Me parece muy piola Que le hayan herido El volar infinito Mis tirines Lo demás está muy bonito Todo gráficamente está bonito Ahora vamos a probar La B chica Mis tirines A ver Toma la B chica What the fuck ¿Qué estoy haciendo? What? Uy, mira Saca, saca Copias mías No, what the fuck Ay, ay, ay Mira, tirines Y golpea a cualquiera Ay, ay, ay Qué rico Oh my god Está re contra Piola, tirines Miren Lo van a matar Está muy peor A ver si lo activo otra vez Ah, bueno, desaparece Oh my god A ver Oh, Dios mío Me estoy, no sé Me estoy emocionando Me estoy excitando A ver Vamos a ver otra vez Toma Ay, ay, ay Miren como soy yo Tirines Soy yo Visto desde otra perspectiva Uy, mira Uy, va, va Va hacia otro Ala, ala, ala Ay, ay, ay Tirines Miren Me están yendo a golpear a otro Y Lo siento No, no, no No es mi intención Pero bueno Ay, mira Me pongo medio raro No sé Me pongo así Ok, tirines Está píala, está píala Ay, ay, ay Pero está mucho mejor que antes Tirines Toma Maldito Muere Toma Toma Y almerrate Ay, ay, ay Tirines Está muy píala Mis tirines Quizás se me pasó algo Y bueno Si se me pasa algo Pues avísenme en los comentarios Mis tirines Por hoy Este video llegó hasta aquí Así que bueno Denle like Compartir Y si hay algo nuevo También comentenlo Mis tirines Así que bueno Chau, chau Los quiero, los quiero Los quiero Los quiero Comen Chau, chau Chau, chau